...y tenés favorito. No, 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 no. ¿A la sopa? Abro la puerta a ver quién se asoma. ¿Y Nando? ¿Qué, tío, ya está borrachito, tío? ¿Ya está borrachito o no? Mi mamá no me quiere dar pierda a Toni. Ay, ¿qué crees, hijo? Abuelita, ¿qué hay lo que ya pasas? Carlicar, carlicar, hijo. Venga, eche de comer, venga, o marita. ¿Y qué? Le digo al borrachito, ¿por qué? La mona. Ay, cuñado, ¿te bañaste? Claro. Por eso me tardé. ¿Y el sombrero? Camila. No, la mona le hizo todo, ¿cuándo? ¿Qué? El sombrero. ¿Te bañaste? ¿Cuándo? Ayer. ¿Y la otra vez? ¿Una otra vez? Sí. ¿Está cerrado? ¿Ya está cerrado? Pues, ¿ya ve qué? Pa, va. Ya se quedó dormido. ¿Qué pasa Mario? Ya anda. Muchísimas gracias a estar contigo. Aquí, recibiendo el año nuevo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! Entonces fue la borreguita ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Sí ¿A poco no te lo sabe el idioma? ¿Qué idioma? ¿No se te olvidó? ¿No se te olvidó? Dejala canto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo pensé que nos iba a dar cambio de... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡A ver cómo ya está! ¡No! 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 ¡Apa! Para ir a ... ¡Esto es esto. ¡Sí! ¿Está hablando mi tiendone? Creo. Y la pierna, pero como se nos olvidó todo, sacarla del refri, pues está bien congelada, apenas va a estar ahorita. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso así? Está grabando el pingo. ¿Para dónde abuelito? ¿Para dónde abuelito? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Está grabando! ¡No! ¡Está grabando! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Camila, Camila! ¡Ven, camina!